¡Suscríbete al canal! Disney Dino está perfecta Ok, buenísimo Lo que soñamos, lo que conseguimos Valió la pena, pude entender Que cada historia es una razón Para estar juntos, para creer Para que suene nuestra canción Hoy somos tantos, hoy somos más Hoy más que nunca Puedo volar Todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Juntos, sin mirar Juntos, sin mirar Yo sé que puedo confiar en mí Quién soy ahora ya descubrí El mundo es casi perfecto ya Y casi es todo, es mi realidad No tengo miedo No tengo miedo, ya sé quién soy Sé lo que busco Y a dónde voy Todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Juntos, sin mirar Siente, sueña como yo Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Juntos, sin mirar Juntos, sin mirar Juntos, sin mirar Hoy somos dos, que suene nuestra canción, junto al Dios Todo vuelve a comenzar, juntos, sin mirar atrás Se siente, sueña como yo, mi vida Se dio la pena, todo hasta aquí Gracias